¡Gracias! 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 El día de hoy, elaboramos este local, y nuestra madrina va a ser la señora Vicky, o nuestro alcalde distrital del Nuevo Chipote, el amigo Ignacio. ¡Gracias! 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 Gracias, Vicky. nuevamente hoy se inicia en un nuevo estado. Vamos a seguir trabajando junto con Vicky, y vamos a seguir apoyando y eso me llena de felicidad. En estos tres años, tuve un dolor fuerte, perdí a mi padre, fui operado del corazón que muchos no querían que ya no regresaba a seguir esa gestión pero con orgullo y con una fuerza grande estoy acá con ustedes y con la fuerza de Dios vamos a luchar, vamos a seguir trabajando a cambiar todo esto hemos hecho muchas cosas por este pueblo ¡Que viva Coixco! ¡Que viva! ¡Que viva el movimiento Río Santa! ¡Viva! ¡Uno, dos y tres! ¡Chino otra vez! ¡Uno, dos y tres! ¡Chino otra vez! ¡Uno, dos y tres! ¡Chino otra vez! Estamos enterados de tus obras de tu trabajo de tu perseverancia creo que eso es lo que te distingue a ti el levantarse de abajo tanto de la parte material y física permite que eres un hombre de valía y fuerza Aquí en Coixco aún hay mucho por hacer y yo te felicito Jesús te felicito porque he visto tu perseverancia, tu trabajo nadie podrá decir ahora que Coixco no está cambiando Coixco está cambiando se está convirtiendo en ciudad y eso lo sacaremos por eso aportamos a Jesús en esta justa electoral sigue adelante tienes un gran equipo tienes un gran pueblo que está contigo y con seguridad te llevará nuevamente en el 5 de octubre al ser alcalde de Coixco ¡Chino de la elección! 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 Gracias.